Vámonos con el comentario de esta noche. Miren, hay una medida que está siendo criticada, que tiene razón de ser que esté siendo criticada. Luego de que nosotros, supuestamente, como país, nos insertamos en la modernidad manejando nóminas electrónicas, el gobierno ha decidido, lo ha anunciado a través del... el encargado de la parte administrativa del Poder Ejecutivo, José Ignacio Paliza, como ministro administrativo de la Presidencia de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que se va a asumir un pago vía cheque. Y ellos hacen una observación y dicen, bueno, nosotros no sabemos qué encontramos y ya un año hay gente que está en el extranjero cobrando, hay gente que se valió de una licencia porque en esa licencia tiene 10 años, y solo en Estados Unidos, en Alemania, a través de la nómina electrónica cobra sin nunca haber trabajado. Y dice que encontraron como unos 25 mil en esas condiciones. Entonces, ellos han decidido pagar en cheque. Eso tiene un doble efecto. Primero, ver las personas que están trabajando y están cobrando para que esas personas sigan efectivamente en el tren gubernamental, pero detectar a aquellos que están cobrando sin trabajar, que es la parte más importante. No solo por las botellas, sino por lo que ha implicado. Aquí hay muchísima gente que todavía en los departamentos de Cancillería ganan sumas millonarias y gente que nunca ha ido a trabajar. Y de la única forma que se puede comprobar, para que la gente no se altere, porque este fin de semana es el fin de semana dedicado a nosotros, los burros de carga, los padres, ¿verdad, men? Pobre hombre que tal vez no dan, aunque sea una menta. No se celebra ni siquiera comercial. Y va a coincidir con un problema. Porque esto es un problema. Una gente que está acostumbrada a cobrar, desde el punto de vista electrónico, va a tener que ir a retirar un cheque, a hacer acto de presencia. Y ahí, viendo las ausencias, se van a determinar cuáles están en licencia real, cuáles están con problemas de salud, cuáles están fuera del país, cuáles son fantasmas, cuáles son botellas, y determinar todo esto. Lo más importante de todo esto, como dijo el Contrador General de la República, Catanilo Correa, que se va a hacer solamente en 24 instituciones. ¿Cuáles son esas 24 instituciones que estarán cobrando mediante esta modalidad? Le hago la salvedad para que no se pongan locos, que es en este mes. Además, les voy a decir algo, muchachos, estamos en política. Hay un gobierno nuevo. Se están quejando a la base del PRM y necesitan encontrar un nicho para poner a su gente. ¿Y qué manera más buena, ahora que la corrupción está de moda, que el pueblo dominicano quiere que los corruptos sean castigados, que se determine la nómina fantasma, los que trabajan sin, los que cobran sin trabajar, y los que están ausentes, y los que tienen licencia, y que le están robando los chelitos, en botellas, botellones y galones, y en tinacos, algunos otros. Con su permiso. Ha dicho él, entonces, el Contador General de la República, Catalino Correa, que los servidores solo van a estar recibiendo sus pagos durante este mes de julio. Hay una queja, porque ustedes saben que los bancos son una tremenda fila, pero por lo menos, ya ustedes saben que eso va a ser mañana, mañana usted va a tener que asistir, y ahí le van a tomar los datos, usted va a tener que llenar una plantilla, y eso va a servir para limpiar. Yo la felicito, aunque muchos estén en contra, y yo sé que muchos ahora me estarán tirando muchísimas imprecaciones de todo tipo, porque hay que tener que ir a cobrar, pero hay gente que endosa, y que tan solo va a cobrar. Ahora, ¿quiénes se van a beneficiar? Los casacambistas. Eso va a ser su agosto, para la gente evitar hacer esa filota, en los empleados públicos, en los bancos de reserva del país, pues los casacambistas se van a beneficiar, pero, ¿cómo es que dice, men, para el refrán, que para salvarse uno tiene que joderse otro? Lamentablemente. ¿Cuáles son las instituciones públicas cuyos servidores estarán recibiendo sus pagos mediante cheques? Bueno, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Deporte, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Dirección General de Migración, estará la dirección, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Policial de Educación, la Dirección Central de Policía de Turismo, la Dirección Central de Seguridad de Tránsito, Transporte Terrestre y IGESET, estará también la Dirección General de las Reservas de la Policía Nacional, Hospital General Docente de la Policía Nacional, Junta de Retiro de la Policía Nacional, Dirección General de Embellecimientos y Carreteras, los Cuerpos de Bomberos del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Los Alcarrisos, Pedro Brán, y también la Contraloría General de la República. La limpieza va a comenzar por la casa. Esto también tiene como objetivo diversificar de manera estratificada dónde están los nichos de corrupción. Fíjense que de las instituciones que van a, de las 24, hay seis relacionadas con la policía. Y ustedes saben que ya se ordenó una auditoría por el proceso de transformación de la Policía Nacional y de reforma que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que es una medida acertada, que por este mes va a ser de disgusto, que ustedes van a tener la pequeña ventaja que mañana se producirán las acumulaciones del caray, cuidado con el COVID, vaya con su mascarilla, trate de conservar la distancia, no se desespere, no se pongan locos. Y ustedes van a tener sábado, como están trabajando los bancos, hasta las dos de la tarde, y el domingo en la mañana utilizando los casacambistas, lamentablemente. Pero esto es importante porque también en política del Estado necesita ubicar a la gente que se la ha estado quejando y usted agarrar y detectar ahí que tiene 10, 15 mil botellas, gente que está cobrando sin trabajar, nómina fantasma y todo esto para descubrirlo. Lo importante sería, esto será más de lo mismo de quítate tú para ponerme yo o hay un deseo real de poner eficiente el Estado. Lo más importante de todo esto yo creo que debe servirnos como una especie de reflexión, además de la buena voluntad del presidente Luis Abinader, la persona del controlador general de la República, Catalino Correa, yo creo que debemos insertarnos en la modernidad. Ustedes saben, yo les voy a dar una idea porque yo solamente no hablo, yo critico, pero yo también propongo corrupciones. Ustedes saben cómo se resolvería el problema de la corrupción en las nóminas, como pasa en los Estados Unidos. Ponchar. Pero no ponchar una tarjetita que puede ir cualquiera, no como lo hacen en los Estados Unidos. Y hay una institución que es ejemplo de eso. Jode Norte, a nivel nacional, tiene una nómina ponchando dactilarmente con tu huella. Imposible falsificar y no asistir. Ahí tú tienes control de quién llega tarde, quién llega temprano, quién trabaja, quién no va, qué tiempo duró sin ir, quién está cobrando sin ir. Porque las huellas dactilares, lo que usted conoce como huellas digitales, son únicas en cada ser humano en la Tierra, nadie la tiene igual. ¿Ustedes sabían eso? Nadie. Y por lo tanto, debiéramos entonces insertarnos en la modernidad para eficientizar la nómina si es verdad que queremos evitar la corrupción. e incluso la cuestión de ponchar es más efectiva porque lamentablemente las nóminas electrónicas de que asumimos ese patrón han permitido que se establezcan mecanismos de fraude legalizados. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, la nómina electrónica, el fraude de los 400 millones que está pendiente de justicia pero eso se dilata muchísimo en espacio y tiempo. El escándalo que ha pasado con la tarjeta la solidaridad y el escándalo de robarle más de 300 millones de pesos que se sepa al inicio va como por 400. El escándalo de la lotería todos son nóminas electrónicas que permiten el manejo. Entonces hay que evitar para eficientizar el Estado y dejar que sea una red pública que todo el mundo quiera ordeñar como si fuera una vaca la teta nacional y evitar que se deprede que se derroche que se robe y que se siga distrayendo y dilapidando los bienes del Estado yo creo que esta es una medida correcta para evitar la corrupción y que el gobierno está por buen camino en ese sentido. Fíjense que son de las pocas veces que he dicho que hay que felicitar al presidente a la Contraloría General de la República por una medida como esta aunque ahora ustedes estén amargados pero aquí vamos a saber quién está trabajando y quién no si es que quiere el Estado eficientizar eso y eliminar y erradicar las botellas porque bastante gente que necesita empleo y le voy a decir algo en el Estado no hay cama para tanta gente pero hay que buscar un nicho para poner la gente así que feo